A lo largo de la semana los espectadores han ido dejando en la página web mensajes y preguntas. No te pongas tan seria, que no va a pasar absolutamente nada. Preguntas. Además, seguro que habéis en más de una ocasión respondido en los foros, entrevistas a través de la red. Teresa Calte. Buenas noches, Teresa. Entonces, Jaime, esto ha sido tremendo. Prácticamente saturada la página web y hemos ido de cráneo para seleccionar preguntas, pero hemos cogido las más divertidas. Vamos a empezar con Andrea. Andrea, primera pregunta. Alfredo desde Vigo nos dice, te hemos visto dando clases de ligoteo en un anuncio de publicidad. ¿Cómo te ligarías a Jaime Cantizano? Bueno, pues, la verdad... Esto no lo sabía yo, ¿eh? No, yo tampoco. Me acabo de depender un poco. Esto no lo sabía yo. Me gustaría mucho ligarme a Jaime Cantizano. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo no tengo ningún truco para ligar. Para que... Bueno, claramente, lo que suele hacer todo el mundo, mirada... La mirada. Sonríes... Y si caes, pues caes. Y quitar tamariñas del medio. Y quitar... Claro, claro. ¡Ay, es verdad! Pero un momento, Jaime. ¡Ay, es verdad! Es que esta pregunta viene con doble intención. Porque a mí me han contado... Me han contado, ¿eh? Tú sí, no es verdad. Me dices, Gemma, eso es un rumor. Y yo, no pasa nada. Vale. Que en una ocasión a ti te hicieron una entrevista. Sí. ¿Ves? Es que estoy bien informada, Jaime. Y entonces le preguntaron, bueno, y si tú un día te levantas por la mañana, de repente sueñas con... Y ella, que en ese momento no se le ocurría nada, soltó con verme casada con Jaime Cantizano. Sí. ¿De verdad? ¿Para qué de verdad? ¿Te lo juro? Jaime. Además, estaba con mi peluquera y era una entrevista escrita y dije, si te despertaras un día, ¿qué te gustaría? Y dije, pues mira, haberme casado con Jaime Cantizano. Pero una cosa, vamos a ver. Es sincerísimo. Pero una cosa, yo tengo 26, iba a decir. Sí, ya, 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 ya. Yo tengo casi 36 años. ¿Qué? Pero... Sí que sí. No, pero es que a las mujeres nos gustan mayores. Ah, nos gustan mayores. Claro. Luego en cierta edad ya nos gustan más pequeños. Y luego, ya te entiendo, ya te entiendo perfecto. Bueno, dejemos de hablar de este tema que me pone muy enterado. Oye, al final tiene más soltura la chica que tú. Es verdad, es verdad, totalmente. A ver, Teresa. Sigue, continúa. A ver, Andrea, concéntrate. Dice Fernando de Santander. Tengo un sueño por cumplir. Solo quiero que mires a la cámara fijamente y hagas la mejor declaración de amor que hayas hecho en tu vida. Yo me la grabaré y la miraré todos los días como si fuera para mí. ¿El nombre? ¿El nombre? A ver, esta es tu cámara y el chico es Fernando. Bueno, Fernando, como yo eso de las declaraciones lo llevo un poquito mal, yo te prometo amor eterno, platónico y unos besos muy fuertes. Bueno, ya con eso, Fernando, va a pelear con eso en los vientos. Más cosas, Teresa. Vamos con Angie. Venga, Angie. Te hice Carmen de Murcia, te vi en Factor X y me encanta tu voz. ¿Podrías volver a cantar algunas de las canciones que interpretaste? Yo, no sé, para cantar Jaime, no sé. ¿Qué canto? ¿Te estás preparando además? Estoy preparando el segundo disco ahora. Entonces, ¿qué mejor que algo antes? Pero, uff, qué canto, qué canto. Venga ya, que te gastas el tiempo, por favor. Son cinco segundos, cinco segundos. Relájate. ¿De tu disco? De mi disco. No, por lo menos. Bueno, pues la típica de toda la vida. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esta? Te extraño, te siento, tan lejos de mí. Ya no tengo el alma en calma sin ti. Ya. Yo tengo que reconocerlo a la mucha. Oye. Ha sido fácil, ha sido muy fácil. Ya, que ya me voy a ver vuelta aún. Bueno, pero ha estado muy bien, ¿eh? Música en directo, voz en directo. Teresa, más. Pero él no va a hacer nada. Momento, momento, momento. Claro, claro que hay, claro que hay. Continuamos. Angie, esta pregunta tiene sorpresa. Dice Enrique de Sevilla. En el público de Beck hay un amigo mío que se muere si te da dos besos. Y además tiene un regalo para ti. ¿Aceptarías para hacerle feliz? Sí, claro. Un momento, un momento, un momento. Entonces hay alguien del público, hay un chico, a que levanta la mano. A ver, a ver, Angie, ven, ven, ven un momentito. Vamos a acercarnos a él. ¿Cómo te llamas? Te llamas Paquito, ¿de dónde vives? En Madrid. En Madrid, o sea, cerquita. Paquito, tú no te pierdes ni un solo capítulo de física o química. Ni uno. ¿Y sabes quién es ella? ¿Y sabes quién es ella? ¿Te conoces todo lo que le ha pasado? Casi todo. Casi todo. ¿Para ti lo peor que le ha pasado en la serie a la pobre qué es? ¿Qué ha sido? Porque Jan le dejara, ¿no? Ah, eso es que lo abandonas. Se muestra mi hermano, macho. Eso es lo más fuerte. Bueno, y lo mejor, ¿tú crees? Estoy haciendo un examen. ¿Puedo estar con Jan? Ah, muy bien. Oye, no, el director me dice, no le preguntes tanto. No, demuestra, demuestra que sabe y que siga la serie. ¿Qué traes entre manos? Bueno, primero quiero dar los besos. Ah, tú primero los besos. Venga, dale. Venga, cariño. Venga. ¿Y luego? Ay, qué vergüenza. Un regalillo. A ver, explícanos, ve abriéndolo, explícanos. ¿Lo has buscado tú especialmente? Sí, sí. ¡Uy! ¡Dios! ¿Esto qué es? ¿Por qué me regalaba esto? A ver. Ay, Dios mío. Una cosa. Explícalo. Un momento, un momento, un momento. Explícalo, ¿por qué esto especialmente? ¿Por qué? Es para cada vez que se lo pongo. ¿Se acuerda de mí? Explícanos. Dale un beso. Dale un beso. Ay, cariño, dale. Es un fenómeno, es un fenómeno. Sí, sí, sí. Por Dios. Es picador. Oye, es una manera de ligar, ¿eh? Es una manera de ligar. Una manera de ligar. ¿No vas a tomar nota? No, ¿cómo se lo va a probar aquí? ¿Verdad? No, por Dios. No. Teresa, la tronca Teresa todavía está ahí. Teresa. Aquí estamos. ¿Qué más cosas? A ver. Gabuti. Mira, Jaime, dice para Maxi ahora. Para Maxi. Eres muy antigua. Eres muy antigua, Gabuti. Eres muy antigua. Venga. Que hablan de rollitos. Ya, tronca, venga, tronca, sigue. Mira, dice para Maxi. Irene de Barcelona. Yo hice en YouTube un cabano remix con imágenes tuyas de física o química. Ahora quiero hacer otro montaje, pero me faltaría una imagen sexy tuya. ¿Podrías enseñarnos la parte de tu cuerpo que consideres más provocativa? Mira lo que me hiciste. Mira, que le enseñó un ojo. Yo creo que la parte que más me gusta de mí son... El cuero. Que más le saco por el hecho son los ojos, vamos. Los ojos. Como tú, de tú, pues eso, pues yo... No, pero yo, yo, yo los ojos no los tengo como los tuyos. Que sepan que mis dos compañeras han estado el gato diciéndome que vayos jazos que tiene. Los tuyos. No, los tuyos, porque ya te había visto en la cámara. Vaya, vaya por Dios. Esto está entre dos guapos, un poquito de... No, 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 no. Y tu ojo, los tuyos más. Y qué bueno, todo es más guapo. No, no, no hables de mí. No, no, no hables de mí. Ahí tienes la cámara, así que... Mira, entonces le voy a... Qué guapo el de Montero y no. Ya han enseñado la parte más bella. Yo creo que... No me lo he visto más. Sí, no, Antonio. Mira, es más, las chicas mucho más atrevidas. Pero siempre ha pasado así. Siempre ha pasado así. Sí, 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 es más. Has dicho que no te cuesta hacer escenas subidas de tono y menos dar besos. Puedes hacerlo ahora y besar o bien a una de tus compañeras o a Gemma que le has tirado los trastos y la has dejado a medias. Como te has comprado, Chico, este, eh. Tú y yo desde noche vieja... Pero bueno, tú te crees que yo te quiero besar a ti. No te confundas. Vas a llamar, vas a llamar. No te equivoques, es que yo no... Es que es muy fuerte. Que si yo he comprado a Teresa... ¡Vaya, Martín! ¡Vaya, Martín! ¡Vaya, Martín! ¡Vaya, Martín! ¡Vaya, Martín! ¡Vaya, Martín! Yo aquí me dejo querer. ¡Vaya, Martín! Tú has llamado al chico este de Cádiz y le has dicho... O sea, ¿tú crees que yo quiero tener un rollete contigo esta noche? Dí que no, dí que no. Están los dos toda tarde así. Y el resultado es... Es que le va a dar un beso como... Claro. Se pone tierna. No eres nada tierna, Gemma. Oye, perdona, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué queréis que yo me vaya rogando y babeando tras un niño de esto? Yo también tengo mi orgullo y mire, mira, ven tú. Yo no tengo nada de orgullo, te lo digo para que lo sepa. Mi dignidad. A ver, un momento, a ver. A ver, a ver. A ver, ¿qué quieres decir? Venga, yo creo que Gemma no... Marcelo. No, yo no tengo problema. No, yo te lo voy a dar muy casto. Ahí está. Ahí va como ella. Bueno. Bueno, yo no tengo que continuar. A ver, a ver, Teresa. Jaime, que esto se anima porque, mira, me acaban de pasar una última pregunta. Y es que esto sube de tono, dice María de Córdoba. Y ahora hay apuestos, ¿se atreverían las chicas a besarse entre ellas? Bueno, bueno, bueno. Hombre, claro. En la serie no. Montevideo que creamos que nos guiaste. Un poco de orden. Un poco de orden. Un poco de orden, que no se entiende nada. Que no se entiende nada. En la serie ha habido momentos en los que dos chicas se han besado. No es obligado. Si queréis, si no queréis. No pasa absolutamente nada. No hay ningún problema. No tenéis ningún problema. André, le damos un beso. Bueno. Le damos un beso.